Javiola, hace un momento dijiste que hay muchos talentos dentro de la academia. Todos son talentos, puesto que están dentro de la academia. Pero para llegar a la final, para ganar, ¿qué tienes? Pues he estado trabajando muy duro. Me he quitado muchas cosas que traía conmigo, clichés. No interpretaba absolutamente nada. Ahora lo estoy aprendiendo. Tengo las ganas, la fuerza y el talento. ¿Cómo para ganar? Sí. A costa de tus compañeros. No importa. Es una competencia. Finalmente. Todo se mira con trabajo. Es que llega un momento en que esta agrupación de estudiantes dejan de ser compañeros. Se vuelven enemigos entre ustedes. Lo que tú hagas será a costa de los demás. O sea, voy a pasar por encima de los que tú quieras para poder ganar. Y hoy lo hiciste muy bien. Me gusta mucho. Y como siempre. Muy bien. Sigue avanzando. Maestro Quintanilla. Lo que acaba de decir para mí vale la pena porque lo más difícil es poder convertir todo lo que es intangible en cosas concretas. Eso es lo difícil cuando la gente se dedica al canto, cuando se dedica a la pintura, cuando se dedica a la actualidad, a la actuación. Las cosas importantes en la vida son abstractas, son intangibles, como si estuvieran por detrás de las cosas. Y cuando uno logra encontrar lo que hay por detrás de las cosas y logra decir lo que acaba de decir, es precisamente lo más importante. Uno piensa y ese mecanismo entre lo que piensa y lo que me sale por la boca se llama interpretación. Y eso es lo más valioso. Eso es lo que está logrando. Hoy sentí algo que es completamente nuevo. Una disponibilidad a emocionarse en el escenario y a representar en el escenario. Antes no lo tenía disponibilidad. No es disposición, porque la disposición es muy sencilla. Disponibilidad que es entregarse uno a todo lo que pueda pasar. La felicito. Para mí estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Lizette. Fabi, me da mucho gusto escucharte con esa humildad. Es muy gozoso escucharte en diferentes géneros. De lo más sencillo, ya tienes la voz. La gran voz la posees. Eres una niña que es seria. Te veo que estás concentrada en lo que vas a cantar. Cuidas tu aire. Y eso es increíble. Yo creo que vas para ser una finalista también. Muy bien. Muy bien. Don Arturo López Gavito. Si tuviera algo más interesante que decir que el resto de mis compañeros lo diría. Pero lo que se ve y lo que se escucha es lo que es. Muy bien.